¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy tenemos una de las motocicletas de la serie VT con las que Honda compitió en el segmento de las motocicletas de baja cilindrada Naked entre los 80 y años 90 pero con esta plataforma también compitió en el segmento de las motocicletas deportivas de carenado completo como la que tenemos el día de hoy, la Honda VTR 250 Interceptor Pero resulta que la VTR 250 Interceptor que tenemos el día de hoy es mía es una motocicleta que adquirí hace ya algunos meses, de hecho no había podido traerla al canal para mostrárselas pero hoy es el día y un poquito de historia antes de hablar específicamente de mi nueva motocicleta pues Honda a partir de 1982 comenzó a ofrecer la VTR 250 F que era una motocicleta urbana con toques deportivos de diseño semi-naked que montaba un motor bicilíndrico en V de 90 grados que rondaba los 30 caballos de fuerza en 1983 y usando la misma plataforma se presentó la VTR 250 Integra que ahora tenía un cuerpo completamente carenado pero mecánicamente era idéntica a la versión Naked para 1984 se lanzó la VTR 250 Z que ahora sí tenía un diseño completamente Naked pero internamente no cambiaba con respecto a sus hermanas de plataforma en 1986 la VTR 250 F original tuvo un rediseño con formas más fluidas y algunas mejoras en el sistema de escape y frenos el motor crecía marginalmente de tamaño de 248 centímetros cúbicos a 249 para 1988 la VTR 250 Z se convirtió en la VTR 250 Espada y recibió los cambios mecánicos de la 250 F en ese año la 250 Integra fue reemplazada por la Honda VTR 250 Interceptor que mantenía básicamente la misma base mecánica que antes pero un nuevo diseño más aerodinámico que tomaba inspiración de las motocicletas de mayor cilindrada de Honda como la VFR 750 F de 1986 entre las características remarcables de esta motocicleta que ahora era la más pequeña de Honda con tonel de subfijo de Interceptor se puede mencionar su caja manual de 6 relaciones y en 1988 cuando fue lanzada su disco delantero cubierto por unas tapas que supuestamente mejoraban el flujo de aire detalle que perdió en 1990 y como pueden imaginar pues mi 250 Interceptor es de 91 por lo tanto no tiene esa cubierta de freno también en ese año cambiaron las gráficas simulando también algunas de las gráficas de las motos más grandes de Honda de hecho en mi moto como tal no tenemos ningún tipo de gráficas será cosa que después tendremos que solucionar pero pues bueno en ese 1991 esta motocicleta fue descontinuada junto con toda esa gama del motor 250 MV y sería hasta 1997 que una nueva VTR 250 fue lanzada siendo ahora esta una única opción completamente naked similar a lo que había sido la espada en los 80's y que estuvo disponible hasta el año 2018 ahora si les puedo hablar un poquito de mi nueva moto y es que resulta que la verdad es que yo no conocía esta motocicleta pero a un buen amigo le cayó de negocio esta moto y pues al ofrecerme la verdad es que no pude resistirme principalmente por la estética que tiene que es super vintage y la verdad es que yo desde hace tiempo estaba buscando una motocicleta de este tipo no específicamente esta, no específicamente deportiva de hecho mi principal opción era una Yamaha 135 dos tiempos siempre me han gustado las dos tiempos pero al ver esta moto me pareció que tenía como la época correcta siempre me han gustado los vehículos de los 90's tiene el diseño como muy bonito, muy atemporal y al manejarla la verdad es que me enamoro ya pasaremos ahorita a que les hable un poco de eso de cómo se maneja y cómo suena que fueron de las principales razones por las que me gustó pero antes vamos a darles un poco de las impresiones que tenemos cuando la moto está en detenido y pues todas las amenidades o las pocas amenidades que tenía esta moto bien, al subirnos a esta moto encontramos otro de los detalles por los que sentí que esta moto era perfecta para mí porque el tamaño de la moto como tal pareciera a lo mejor en imágenes ser más grande de lo que es en realidad es una moto bastante compacta de un asiento también la verdad es que bajo entonces a diferencia de muchas otras motocicletas modernas en esta si puedo alcanzar el piso prácticamente con ambos pies completamente la posición de manejo me parece también bastante buena no demasiado inclinada pero no tampoco demasiado vertical ya también hablaremos ahorita un poco de ello en la sección de manejo en cuanto a accesorios pues la verdad es que no tiene mucho pero lo suficiente para el día de hoy del lado izquierdo del manubrio tenemos obviamente nuestra palanca de embrague y nuestros controles de luces tenemos luces altas y bajas así como luces direccionales pero no de intermitencia o luces de emergencia y un claxon sonoro también aquí tenemos nuestro ahogador porque al ser una moto de 1991 y a pesar de ser de dos cilindros tiene un carburador por cada uno de esos cilindros entonces pues tenemos un ahogador para ayudarle a encender en climas fríos o después de mucho tiempo de no haberla utilizado del lado derecho de nuestro manubrio tenemos nuestro freno delantero freno de disco hidráulico como pueden ver y nuestro botón de encendido así como obviamente nuestro control para el acelerador el freno trasero es de tambor todavía en estos años no se ofrecía con frenos antibloqueo pero también les voy adelantando que la frenada es bastante buena en esta moto incluso con el tambor trasero el cuadro de instrumentos está bien pero extraño al día de hoy porque si tenemos velocímetro completo tacómetro a la derecha que sube hasta las 14 mil revoluciones por minuto odómetro general y un odómetro de viaje pero al centro en vez de tener pues lo que esperaríamos el día de hoy como un medidor de nivel de combustible tenemos un medidor de temperatura del refrigerante porque otro detalle también este motor es enfriado por líquido tenemos un radiador en la parte frontal que incluso tiene un ventilador individual para refrigerar el motor de esta motocicleta lo único más que tenemos en el cuadro de instrumentos son testigos luminescentes para presión de aceite nuestro indicador de neutral no tenemos indicador específico de marchas en que marcha estamos y también una lucecita que nos indica cuando tenemos activada nuestra luz alta nuestras luces altas entonces les digo bastante sencillita esta moto pero para tener más de 30 años de existencia pues creo que bien incluso al día de hoy ahora ya que estamos aquí sentados debo decirles que es un asiento bastante cómodo incluso ya he sacado esta motocicleta a carretera y además de que se comporta bastante bien no es demasiado cansada tiene espacio para dos ocupantes y la verdad es que el espacio en la plaza trasera no es tampoco tan pequeño se sigue sintiendo suavecito y el asiento estaba forrado originalmente en un vinil en tonos azules no sé exactamente si este tapizado es el original pero bueno al menos mantuvieron el color azul obviamente el ocupante trasero tiene su posapies y que les digo que en general es una moto cómoda ahora la suspensión también tiende a ser cómoda aunque ahorita está un poquito más dura de lo que a mí me gustaría tal vez después le demos ahí un ajuste porque se pueden ajustar al menos las barradas delanteras tiene una horquilla con posibilidad de ajustarla hidráulicamente digamos en cuanto a dureza en la parte trasera no tiene tanto ajuste pero es una suspensión de monoshock también como se ve mucho en motocicletas modernas y los rines son de 17 pulgadas con llantas originalmente me parece que eran 130 traseras 60 digo originalmente porque yo ya de las pocas cosas que le he hecho a esta motocicleta es cambiarle las llantas y ya les puse una 140-70 en este RIN 17 atrás y adelante una 110-70 que la verdad es que le quedan bastante bien y a diferencia de las chinas que traje antes se agarran también mucho mejor fuera de eso no hay mucho más que comentarles aquí en estático así es que ahora pasemos a lo más emocionante que es mostrarles el manejo de esta mi nueva moto la Honda VTR 250 Interceptor bien manejando esta VTR 250 Interceptor y después de ya les digo algunas semanas de manejarla constantemente les puedo decir que estoy sorprendido de lo actual que se siente esta moto de verdad que Honda en particular creo que no hay algo que no haga correctamente y para durar porque hay pocos vehículos en general ni siquiera solamente motos sino incluso autos que con 30 años no se sienten así de sólidos a pesar de que es una moto que se siente que le han dado buen uso digamos ya llegando casi a los 50 mil kilómetros se siente todavía muy muy suficiente para andar en ciudad muy sólida espero que puedan ver no hay nada de de vibración en los espejos esos ciertos espejos no son los originales pero aún así funcionan bastante bien tampoco tenemos direccionales delanteras originales son detallitos que si me gustaría cambiarle para que se viera lo más de serie posible pero fuera de eso y del cambio de llantas que le hice más por seguridad que por necesidad su servicio de cambio de aceite y listo no ha requerido nada más esta moto todos los cambios entran correctamente si la llevamos suavemente digamos ahorita haciendo los cambios ascendentes a las 6 mil revoluciones es muy suavecita muy silenciosa el único detalle que he notado y no sé si alguien por ahí alguna vez tuvo una de estas motos que me pueda confirmar si es normal o ya podemos pensar en alguna falta de potencia al ir en subidas en primera velocidad es fácil que pierda potencia como que tiene que estar revolucionando por arriba de las 4 mil revoluciones para que se mueva bien pero por un lado lo entiendo porque es una moto que se siente que da toda la potencia arriba de las revoluciones de hecho les decía que el tacómetro llega hasta las 14 mil revoluciones por minuto y no es difícil llegar a esas velocidades de motor y ya que empezamos a tocar las 8 mil 9 mil revoluciones pueden escuchar que tiene un sonido bien bien interesante no diría que es la moto más rápida deportiva que haya manejado pero muy muy divertida les digo que ya la saqué incluso a carretera y ritmos de 100, 110 kilómetros cuadrados las sostiene sin ningún problema todavía suficiente potencia y marchas de la caja de velocidades para hacer rebases de 100 a 130 sin demasiadas complicaciones cómoda les digo el asiento no cansa demasiado ya cuando hacemos viajes largos de 4 horas o algo así si ya nos podemos empezar a sentir un poco cansados pero creo que en cualquier motocicleta ya viajes tan largos son no demasiado cómodos ahora la suspensión es buena pero definitivamente no está calibrada para las imperfecciones de la ciudad de México les digo que me gustaría ajustarla un poquito más más suave ya que al menos la frontal se puede ajustar si porque con todos los baches que hay en esta bien cuidada ciudad si llega a ser un poquito incómodo y les digo que la posición de manejo es inclinada no demasiado para ser cansado pero si a lo mejor no podemos llevar una posición tan relajada como en una una moto más citadina los frenos tienen un buen tacto como les decía en la parte trasera pues si es como duro y esponjoso para ser de tambor y mecánico completamente pero prácticamente todo el tiempo me encuentro frenando con el disco delantero que es hidráulico y requiere muy poca muy poca fuerza para realmente actuar de hecho el dueño anterior me dijo que si tuviera cuidado porque no es poco común que se pueda trabar el freno delantero al ser hidráulico pero sin frenos a veces sin sistema antibloqueo que si era una una posibilidad que el freno delantero se pudiera bloquea ya que vamos a empezar por gasolina les comento que el tanque de combustible tiene 10 litros normales y 2 litros de reserva hay que estar atentos a eso porque les digo que no tiene medidor de combustible y bueno a lo que yo vine fue a esto entonces ahí la tienen la Honda VTR 250 Interceptor la más reciente adición al garage de Mauca Pranos y una motocicleta que definitivamente me parece que es rara toda la información que hay en internet indica que únicamente se vendió en Estados Unidos y Canadá pero resulta que en México también se vendieron es como una moto de nicho les digo no no es la típica ninja 250 que a lo mejor asociaríamos a las motos deportivas de baja cilindrada y eso como saben es una de las cosas que más me gustan de los vehículos tener vehículos que sean diferentes raros a veces no sale tan bien como pasó con el Renault Megane pero cuando sale bien como ha sido el caso con esta pequeña motito tenemos asegurada diversión para rato con este ¡Suscríbete al canal!